Dime si quieres venirte conmigo Que conmigo tú la vas a pasar bien Tú sabes que yo ando bien Y tú que estás bien rica Te llevo pa' Venecia y también Milano Después pa' Francia, la torre de París Estás caminando los dos de la mano Y terminamos en Miami Dime si quieres verme, dime si te atreves A pasar una noche loca Tú y yo los dos a poca ropa Baby, en la mea nota Dime si quieres verme, dime si te atreves A pasar una noche loca Tú y yo los dos a poca ropa Baby, en la mea nota Quiero llevarte a otro lugar y no quiero ser específico Muero por verte sin ropita, ese físico Ese culito a mí me deja en modo crítico Y yo que lo hago rico Baby, yo quiero que bebas en la noche te atreves Ay, conmigo tú te vas, no te vas a faltar na' Tú estás cotizada, ma', dime dónde estás Que le llego pa' tu zona a lo hasta acá Baby, ma', te vienes con el gordito que anda cortando billete Y tienes pa' gastar Yo tengo pa' gastar, así que dime si o no que te voy a dar como corresponde Tanto así que tú no olvidarás mi nombre, beba Hoy tú te vas con el Joan y vamos a hacernos bebé Dime si quieres verme, dime si te atreves a pasar una noche loca Tú y yo los dos a poca ropa Baby, en la mea nota Dime si quieres verme, dime si te atreves a pasar una noche loca Tú y yo los dos a poca ropa Baby, en la mea nota Ella siempre me llama porque soy el que le gusta Y a mí me gustan las mujeres de su gusto Manda en lo kitchen, baby, que ya voy en ruta Pa' que amanezcamos en mi cama los dos juntos Le doy mi corte y yo con ella no me asusto Le da su corte conmigo y ella no se asusta Dale prendí, solo dime cuándo te estoy esperando No lo pienses tanto y respóndeme esta pregunta Dime si quieres venirte conmigo Que conmigo tú la vas a pasar bien Tú sabes que yo ando bien Y tú que estás bien rica Te llevo pa' Venecia y también Milano Después pa' Francia, la torre de París Estás caminando los dos de la mano Y terminamos en Miami Pa' que el Joan Pa' la baby Ya Dime si quieres verme, dime si te atreves a pasar una noche loca Dime lo busquí Tú lo tocas con carota En el río ¡Suscríbete al canal!